El Hip Hop tiene que seguir creciendo y lo vamos a construir todos. Y eso va a pasar esta noche. Vamos a tener a dos grandes. Dos grandes. Trude Miss Rock. Y Jonas Sánchez. ¿Es una buena película o no? Los Mann conversation del LL왔 Alan. ¿Pueden hablar? ¿Puedesular mi hace mucho trabajo? ¿Puedesm qué am mano? ¿Puedesوسí? ¿Puedesular las personas? Lomişamos. ¿Puedes vacías.? El DJ en el lighting, come on, ajúdenme, come on La plata no es todo, pero odio estar tirado Llorar en coche polarizado, pa' hacerlo en privado es mejor No me digas que no, if you ain't rapping for the money Tell me what you're in it, el concepto es cagarme en los conceptos Con dialectos que tienen más style que Alberto Conservo la calma, pero quiero estar tuleado como Fausto Yo sé que me llamas, si papas y se notas Yo sé que me invocas, si mamas y me contestas Yo sé que me llamas, si papas y se notas Yo sé que me llamas, si papas y se notas Y voy a salir a combinar yo Y mi trabajo, y mis cosas, y todo Naturalmente, humanamente, feliz, me siento De haber sabido que estaba dormido, no hubiera entrado pisando tan duro que ¿Por qué tengo los ojos en el extra? ¿Por qué? Cuando me hablan es como hablar de un muro, amanecí odiando mi sueño Y esa mierda solo trae estrés, será mejor odiar un trabajo Pero más que por lo menos tienen como un puto vacuo a tirar del mes De haber sabido que solo hay una oportunidad, hubieran dicho Fuck you and fuck man, pero real, estudiar los fundadores es el inventar Yo digo que estudiarme eso sí es fundamental ¿Qué pasa ya trajo ya? Hindi, hijo de perra, andradin mi, río lo pano dentro Me parto en mi casa, sonamos mejor que un sello No me importa lo que a ti me tienen por tío Yo voy a encontrar lo que tienen contra los míos Hasta ahí atrás, hermano, ¿qué pasó? ¡Qué pasó! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.